Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues queremos decirles a ustedes amigos televidentes Antes de iniciar nuestra primera entrevista Que ustedes pueden llamar a los teléfonos de Canal 12 Para que sea uno de los ganadores de este certificado de Queros Pizza Para que ustedes llamen y se lleven uno de ellos Recuerden los teléfonos, estamos hablando del 2266-9983 Y el 2266-9984 y el 2266-0691 Para que participe y usted sea uno de esos ganadores Así que puede desde ahorita llamar a los teléfonos de Canal 12 Pero bueno, nosotros queremos decirles que tenemos la grata visita De Erwin Calero Alemán Él es director general de la Academia Folclórica Nuevo Amanecer Pues nos viene a hablar sobre el 14º Festival del Café y la Rosquilla En Santa Bárbara, Nicolás, Honduras Pues esto se va a llevar a cabo Pues ya nos comentaba él en Honduras Buenos días, comentanos un poquito Pues esa expectativa que ustedes llevan Pues en la participación de este festival Buenos días, primeramente verdad A ustedes los periodistas de Canal 12 A todos los teleaudientes, verdad A la audición de Canal 12 Pues sí, agradecido primeramente con las autoridades de Honduras De allá de San Nicolás, Santa Bárbara En nuestro vecino país de Honduras Que nos hizo la invitación a este 14º Festival A la 14ª edición del Festival del Café y la Rosquilla Que se va a realizar ahí Un encuentro internacional Donde van a estar las delegaciones de Costa Rica El Salvador, Honduras, Guatemala Colombia y México Y por supuesto nosotros Que vamos muy orgullosamente a representar A nuestra linda Nicaragua Vamos a estar presentes Partimos el día de hoy, perdón A las 12 del día Para estar llegando tipo 1 de la mañana Allá a nuestro destino ¿Cuántos participantes? Sí, llevamos 30 bailarines 30 personas La delegación es de 30 personas Hemos estado preparándonos fuerte Para llevar lo mejor de nuestra identidad nacional A través de nuestros bailes Llevamos el huehuense Llevamos los 9 zonas del huehuense Porque nuestro patrimonio cultural Es lo que nos identifica Y es lo que tiene que estar siempre ahí De primero, primordial Entre otros bailes Nuestras marimbas Y muchas sorpresas Que le damos al pueblo hondureño Y a las delegaciones Hermanas, vecinas Que van a estar presentes En este festival ¿Ustedes es primera vez Que participan? ¿O ya tienen experiencia en esto? Es primera vez Es primera vez Y por eso andamos emocionadísimos Ya otros compañeros Ya fueron Y nos contaron la experiencia Y año a año Están invitando Agrupaciones diferentes Y eso es lo bonito Porque así nos dan chance A todos los grupos Que podamos estar presentes En este festival Tan bonito En el caso de ustedes ¿Cómo fueron seleccionados? ¿Cómo fueron invitados? ¿Para este evento? Sí, ellos siempre piden videos De nuestras agrupaciones Y conforme a la calidad Siempre hacen las invitaciones Y este año nos tocó a nosotros Y gracias a Dios Y agradecer a todas las personas Que nos han estado apoyando Incondicionalmente Porque la verdad es que En este país A los artistas de la danza Hay poco apoyo De todas las instituciones Privadas No privadas Gubernamentales Es poco ya el apoyo Sin embargo Hay muchos que tienen El corazón enorme Que les gusta la danza Les apasiona Y están apoyándonos Y eso es lo primordial Así es Pero también queremos recordarle ¿Verdad? Que pueden ser uno de los ganadores Para que llamen Pues a los teléfonos De Canal 12 Y se lleven Uno de estos certificados Sí, el muchacho De Quero Pisa Marlon Que le mando un saludo Que nos ha estado apoyando Manda estos certificados Para los televidentes La audición Y también quiero agradecer Aprovechar las cámaras Para agradecer también Al señor Calipto De Sopa Calipto Que también nos está apoyando En este viaje Ahora, en el caso de ustedes Digamos ¿Cuánto tiempo Llevaban de preparación? Porque me imagino Que ustedes tienen que ir Bien preparados Para tener una buena presentación Que los vuelvan a invitar Primero La academia es constante Ya nosotros Tenemos preparación Constantemente No dejamos de ensayar Nosotros venimos De Honduras Y vamos a un espectáculo En la escuela de danza El 27 Salimos de esto Y vamos a otra actividad El 15 de octubre Tenemos nuestro propio espectáculo Igual Entonces estamos en constante Lo único que hacemos es Armar y limpiar Los trabajos Y presentar O unir O hacer Fusiones de coreografía Para que haya un solo trabajo Porque a nosotros nos dan un tiempo límite Como agrupación Entonces Pero la experiencia Ya la tienen los muchachos Los bailes Los conocimientos Solo es de armar De conocer Y de poder representar A como se tiene que representar ¿Esperan que después de esta presentación Tengan otras invitaciones De otros países De los humanos? Si Ya tenemos una Al Salvador A un festival en El Salvador Ya dentro de poco Después que vengamos A principio del próximo año Ya para prepararnos con tiempo Y siempre pues Invitar a todas las personas Que apoyen a los artistas Apoyen a los artistas Porque los artistas Andamos representando Este lindo país Lo ponemos en alto Con nuestra identidad nacional Con nuestra idiosincrasia Con nuestro folclore Así es Eso es lo importante El apoyo Tomando en cuenta Pues que Digamos Ustedes como participantes También Pues tienen esos gastos Que siempre Están presentes Si Gastos Gastos operativos Gastos Desde Sin embargo Tenemos apoyo De las autoridades locales Que nos brindan los locales Alquilar un local Es carísimo Entonces ya cuando Las autoridades Te dicen Bueno Está este auditorio disponible Y te lo dejan A ojos cerrados Ese es un apoyo grande Que yo le agradezco De manera personal A las personas De mi barrio Que siempre están Apoyándome Con los locales El grupo Es grande Invitándolos también A los que quieran Ser partícipes Pueden Pueden Llamar A A mi teléfono Que es el 7790 2077 Aceptamos niños De la edad De 6 años A los 12 En el infantil Y de los 13 En adelante Para el ballet juvenil Todos los que quieran Ser parte Y es gratuito Sobre todo eso No se paga Nada Es gratuito Para todos los amantes De la danza Interesante Esto Pues más adelante Vamos a hablar Sobre esto Porque queremos decirte Que ya tenemos A uno de los ganadores Y se llama Yesenia Carmen Salinas Carballo El barrio Oscar Turcio Pues ella ha sido Una de las ganadoras De este certificado Pues todavía Hay otra Para que usted Todavía siga llamando Y sea ese ganador En el caso Digamos Pues ya decía La persona O el niño A partir de qué edad Puede formar Parte de usted Desde los 6 años Ya los niños Entran al ballet infantil En el ballet infantil Los niños Aprenden Todo lo que es De expresión Corporal Los pasos básicos Es como algo Que le llamamos Predanza Ya después De los 8 en adelante Los niños están ya Armando diseño Y coreografía Y los de 12 años Que pasan por su escuela En el caso Que no sepan Y después Su montaje Y coreografía Y a nuestras actividades Que son muchas Gracias a Dios El grupo Se mantiene Un grupo Es un grupo de danza Que se mantiene activo Si vos miras Ya esta prácticamente Es mi casa Porque siempre estoy Viniendo para las actividades Y agradecido con ustedes Porque nos dan estos espacios A los artistas Sin condiciones Gratuitos Para que nosotros Podamos promocionar Nuestra identidad Y yo agradezco A Canal 12 Que toda la vida Desde que tengo Uso de Razón Aquí los artistas Hemos venido A promocionar Nuestros talentos Así es Eso es lo importante Y digamos Hay fechas Para las personas Que quieran Pues ser parte Quieres Por decirlo así A matricular Esta semana no Hasta que vengamos De Honduras Los domingos ¿Verdad? A la una de la tarde Se pueden arrimar En el barrio Los Ángeles Del Bampo de Ciudad Tres cuadras y media Al lago En el colegio Japón Ahí hay un momento Gratuito Pues ahí se lo pongo Así en grande Gratis Gratuito Para todos los que quieran Ya Así es Y en el caso Digamos Pero Tienen que llevar Por decir así La ropa Lo que utilizan Si Nosotros Les damos unas camisetas Con el logotipo De la academia Sus licras Las niñas de moña Bien peinaditas Sin nada de chapa Nada Sus zapatitos de trapo Todo lo técnico Que requiere Para ir creando La disciplina Para que el niño Vaya siendo Un gran bailarín De folclor De nuestro folclor Recordanos Cuando va a ser Tu participación En Honduras Nosotros vamos a estar En el festival De Honduras El 18 Y el 19 Sarpamos el día De hoy Porque tenemos Este Vamos a hacer Este Entrevistas de prensa En los canales De allá Vamos a hacer turismo Y tenemos dos días Para eso Y los otros dos días Que son de festivales Compartir con nuestros Hermanos Centroamericanos Bueno Muchísimas gracias Esperando Que les vaya bien En esta presentación Pero también Nosotros queremos Decirle Que todavía Hay uno disponible Para que Usted llame A los teléfonos De Canal 12 Y sea ese ganador ¿Qué horario Tiene Así es A qué hora El horario De De retirar Bueno Quedan de los semáforos Al Conchita Palacio Cinco cuadras Alago Está ubicado Quero Pisa Los horarios Todos los días Hasta las 9 10 de la noche Siguen atendiendo Ahí en Quero Pisa Ahí están los teléfonos Pueden llamar Y pues que la disfruten Porque es riquísima Ya la probé Y está buenísima Bueno Muchísimas gracias Nosotras Y nos vamos a una pausa Nos vemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Música Video CC por Antarctica Films Argentina